Estimados participantes, le damos la más cordial bienvenida al curso virtual Competencias Digitales del Maestro y su Aplicación en el Aula, curso diseñado para el nivel secundario de Educación Básica Regular. Durante estas tres semanas abordaremos la competencia 28 del Currículo Nacional, de manera que ayudaremos al trabajo en el aula para que los maestros puedan elaborar e integrar la tecnología en sus sesiones de aprendizaje. Asimismo, veremos el contexto actual de la Educación Básica, donde el Estado y los promotores de colegios privados se han preocupado en incorporar tecnología en el aula, mas no han considerado la preparación de nuestros maestros. Es por ello que nuestra propuesta es prepararlos en tecnología para que ellos puedan abordar los temas en el aula. En base a ello vamos a desarrollar tres capacidades. La primera de ellas, que utilice las plataformas y su entorno digital. La segunda, gestionar la información. Y como tercera capacidad, que diseña actividades usando las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, trabajaremos el software Xmine, la versión Zen, que está disponible para descarga en forma gratuita, la que nos podrá servir para elaborar nuestras sesiones de aprendizaje y poder mostrar nuestra información a través de organizadores gráficos. Esto permitirá que podamos desarrollar uno de los perfiles de egreso propuestos por el Currículo Nacional para Educación Básica Regular, que es aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y comunicación. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarles en este proceso de aprendizaje. Bienvenidos, su tutor Edgar Ortiz Cabrera. Gracias.